Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien, eh, bueno, tendría que verme lo que estoy haciendo ahora, bien, bueno, no lo van a ver, bien, pero bueno, eh, quería contarles una cosita, bien, ayer subí dos videos, bien, uno que, uno, en principio fue una reflexión, lo que sería, en mi canal yo tengo una sección que le puse reflexiones, bien, en donde solo habrá de todo un poco, bien, donde solo, incluso tengo videos de música, de otro tipo de cosas, bien, ayer subí un video de reflexión, de reflexión, pero es un video fuera de lo normal, bien, es un topic, si vamos a hacer caso, bien, y después de tarde, más tarde subí otro video, sí, hablando con un tema más común de lo que yo suelo hablar, que es, hablando de un videojuego, que se llama particularmente Trinaventura, que ya de paso le doy un poco también de bombo, también, un poco de propaganda, que es un juego en el cual estoy, yo estoy, formo parte del desarrollo, eh, explicando un poquito que era el Kickstarter, bien, también, vayan al video anterior a este, o si no, seguramente yo también le voy a dejar el enlace aquí abajo, a ese video, eh, bueno, en el primer video, bien, a ver, aparentemente, en ese video que se llama reflexión, debemos tolerar, bien, que es acerca de un tema que hubo con, una polémica que hubo con una chica llamada Kika Nieto, bien, eh, recibí dos comentarios, bien, y entonces voy a, voy a aprovechar este video para hablarle de unas cosas, de contarle unas cositas, eh, que me están pasando, bien, eh, y contestarle, y aprovecho ya para contestarle a estas tres personas, bien, al señor Legari Arge, al señor Mateito IT, y al señor Mix, Mr. Mix, eh, Maximus, bien, bien, eh, los dos primeros me preguntaron en, 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 en este video reflexivo, bien, que de momento está, de hecho, de momento está, en privado, bien, no porque me hayan preguntado, sino por el hecho de que, eh, tuve, tuve, tuve un problema técnico con el, con el audio, bien, vamos a ver las preguntas, y ya me invito un poco a explicar, bien, no me quiero meter, tardar demasiado, bien, no entiendo a qué va el video, pensé que era un canal de informática, y eso, la verdad, estas cosas no me interesan, bien, esa fue la primera, la del señor Legari Arge, bien, el señor Mateito IT, me, me comenta, ex, por qué se escucha tan mierdoch el audio, bien, y ahora vamos con el tercer, la tercera consulta, que es, eh, eh, Darío Miranda Mam, te admiro, un consejo, estamos en 2018 XD, grabar aparte de tu cámara, graba aparte de tu cámara, porque es un poco feo que se vea en la pantalla, solo digo, bien, esta última es en otro video, bien, no está en otro video, bien, pero más o menos va lo mismo, bien, eh, el video que yo estoy hablando, que se llama reflexión, debemos todo leer, está en oculto, precisamente por eso, precisamente porque el audio se escucha mal, bien, eh, el día de ayer tuve un problema con, eh, mi micrófono dejó de funcionar completamente, y no es el micrófono en sí mismo, porque de hecho el micrófono, si yo lo conecto a la amplificadora, a ver, yo al micrófono tengo un amplificador, y el amplificador lo tengo enchufado a la PC, bien, del micrófono al amplificador suena bien, el problema es entre la conexión, entre el, entre el amplificador y la computadora, ahí es donde hay un ruido, y ahí es donde se distorsiona el sonido, bien, no sé, a día de hoy no sé por cuál es, cuál es el problema, no, no, no encuentro cuál es el problema, bien, seguramente sea un problema software, o sea, ha sido un problema con el driver de video, con el driver de video, bien, por lo tanto, por eso se escucha raro, bien, entonces, de momento no estoy podiendo grabar con el micrófono, bien, porque se escucha mal, en hecho, de este momento de hecho estoy grabando con la cámara, bien, y estoy capturando el sonido de la cámara, pero el programa con el que yo estoy grabando, en este momento, que se llama, eh, que es el Filmora, bien, el Filmora tiene un screen recorder también, no me reconoce el audio de la cámara, entonces estoy grabando por un lado el video, y por otro lado estoy grabando el audio, bien, estoy grabando las dos cosas por separado, bien, bien, entonces, eh, ya le digo, el problema es ese, es que estoy teniendo un problema con el audio, con, seguramente con el driver de sonido, bien, el driver de sonido me mete un ruido ahí extraño, que no sé de dónde viene, eh, y bueno, eso es lo primero, bien, eso es lo primero que nada lo del sonido, lo segundo, eh, es un video, es un canal de informática, si soy un canal, si tengo un canal de informática, hablo de, principalmente hablo de videojuegos, de hardware, de PC, y de software de PC, bien, que son las cosas que a mí particularmente me gustan, bien, ese es el eje central de mi canal, lo cual no quita que yo, dos por tres, tenga videos off topic, o sea, fuera de lo normal, bien, yo en mi caso lo denomé off topic, bien, o videos de reflexión, bien, incluso si te fijas, en mi canal vas a encontrar un video, varios videos, críticas musicales, bien, eso quiere decir que, si bien mi, eh, contenido principalmente es basado en ciencia y tecnología, o sea, lo que es informática, y lo que es videojuegos, eso no quiere decir que yo no pueda, no, no pueda hacer otro tipo de contenidos, bien, y que no me gusten otro tipo de cosas, al fin y al cabo yo no soy una persona monotemática, bien, o sea, nunca, nunca vas a encontrar una persona a la que solamente le guste cierta cosa en particular, bien, al fin y al cabo es eso, es que quiero traer un poquito de ciertas cosas, ciertas reflexiones, ciertas cosas que me pasan, bien, o que se me ocurren a mí, y las incluyo también, bien, ya digo, suelen ser videos secundarios, videos random sobre ciertas cosas, bien, eh, ya digo, ayer subí dos videos, no subí solamente ese, subí otro acerca de un videojuego, que si digamos acaso es más, es realmente de lo que se trata de mi canal, mi canal se trata de informática, se trata de videojuegos, bien, entonces, después de ese subí otro video que sí te puede interesar, bien, eso es lo primero, bien, le contesté porque de hecho yo siento que me le hizo, miré esa pregunta de una forma respetuosa, bien, era eso, si no lo quieres ver, el video no lo mires, simplemente eso, podés ver los otros videos que se suben, subo, bien, eh, ya le contesté a ambos en este caso, a Legary Argei y a Mateito Iten, bien, pero no me falta solamente explicarles, más o menos algo que ya expliqué, que es, de momento me estoy grabando únicamente con, eh, un programita que es el, a día de hoy es el único que funciona, me funciona, bien, que es el, eh, Filmora, bien, eh, los programas yo suelo utilizar normalmente son, eh, Camtasia, perdón, eh, Bandicamp, OBS o Relay, bien, eh, Relay es el driver de, es el que viene en el driver a MED, eh, OBS es el programita, es un programita que me permite grabar varias cosas al mismo tiempo, bien, es un, más que nada para, sí, para componer escenas y ese tipo de cosas, y Bandicamp, esos son los tres que yo suelo utilizar, eh, Bandicamp, principalmente, de hecho, si usted quiere, en mi canal van a encontrar, eh, un poquito, algo de, también una reseña que yo le hice, en dos videos de cada uno, eh, mostrando cómo funcionan, bien, esos tres programas, bien, o sea, esos programas, que en este caso serían Bandicamp, OBS e incluso Filmora también, bien, muestro cómo se utilizan, bien, el problema es que a día de hoy estoy teniendo un, un problema con el, con el driver de video, bien, con el driver de video de la Mac, de la, de la computadora, y dos de esos programas, que son, esos tres, ninguno de esos tres programas me está funcionando, ni el Bandicamp, ni el OBS, ni el Relay, ni el Radio en Relay, ninguno de los tres programas me está funcionando, me está permitiendo grabar, bien, entonces, a día de hoy estoy grabando con un scriptcaster, que es, ya le digo, de Filmora, que tiene sus imitaciones, tiene, de hecho, es bastante limitado, tiene, una limitación de 30 frames, nada más, y, poquita cosa, o sea, no me reconoce bien el audio, y otro montón de cosas, bien, por eso, de hecho, en un momento estoy grabando el audio aparte, bien, entonces, ese es, no es que yo normalmente no hago esto, yo normalmente suelo grabarme con Bandicamp, y Bandicamp me permite grabar, por un lado, la señal de video, y por otro lado, la señal de la cámara, bien, después yo lo que hago es, en postproducción, agarro esas dos imágenes y las superpongo, bien, o sea, Bandicamp me permite grabar la cámara aparte, y yo después la puedo mover, bien, pero el problema es que a día de hoy no puedo grabar de esa forma, a día de hoy no puedo grabar de esa forma, porque estoy teniendo un problema con el de video, bien, el problema es que a día de hoy estoy trabajando en un videojuego, bien, yo lo más fácil, o sea, lo mejor que puedo hacer es reinstalar el sistema, o desarmar la computadora y ver si es un problema de hardware, si es un problema de software, eso me llevaría un par de horas, seguramente, o reinstalar directamente el sistema, bien, pero eso a día de hoy no puedo hacerlo, porque estoy trabajando con el videojuego, y no quiero perder ese proyecto, bien, entonces tengo que más o menos avanzar, avanzar un poco y guardar ese proyecto, bien, porque además tuve un problema, en estos días tuve un problema, y es que, vean, para hacerla corta, tengo un programita, tuve un problema con la nube, bien, para hacerlo corta, tuve un problema con la nube, con la sincronización de la nube, me olvidé de guardar, de guardar los cambios en un momento, y se me sobrescribió lo que yo tenía en la versión local del juego, o sea, la versión local del proyecto, lo que estaba en la nube, bien, entonces perdí ahí, perdí como dos semanas de trabajo, bien, simplemente porque en un momento me olvidé de guardarlo, bien, se entiende, bien, podría explicarlo un poquito más detallado, pero bueno, creo que se entendió, bien, se me sobrescribió el proyecto y perdí un montón, entonces, prácticamente perdí dos semanas de trabajo por una tontería de olvidarme de guardar, bien, entonces ahora estoy un poco más atrasado que a día de hoy, a 9 de enero, a 9 de marzo, estoy prácticamente en lo mismo, que estaba en, a 15, al 15 de febrero, estoy más o menos en el mismo lugar, porque, y tuve que empezar prácticamente todo de cero, bien, porque perdí bastante de trabajo, bien, entonces, el detalle es ese, de momento no puedo, no puedo ponerme a arreglar eso, hasta que, bien, o sea, hasta que termine algunas cosas, lo estoy haciendo ahora, bien, que eso va a ser un par de días más, seguramente, cuando termine eso, seguramente me voy a sentar un día, entero, y voy a revisar punto por punto, donde está el problema, porque estoy teniendo un problema con el driver, si es la tarjeta, si es lo que sea, bien, pero de momento no puedo, de momento estoy atascado con lo que estoy haciendo en el videojuego, bien, y cuando pueda, en cuanto pueda, guardar los avances, esto que estoy haciendo, avanzar un poco, guardar bien, y dejar todo más o menos ordenadito, ahí sí, me voy a poner, y voy a arreglarlo, voy a arreglar todo, bien, y ahí voy así, voy a ver si puedo poner bandicamp, o sea, si puedo arreglar, que me funcione bien bandicamp, o bs, que me funcione bien, en este caso, el relay, que son los tres programas que yo utilizo para grabar, bien, yo suelo utilizar esos tres programas, los uso para cosas diferentes, bien, cuando estoy jugando, cuando es capturar solamente videojuego, solamente juego, utilizo relay, cuando tengo que hacer algo un poco más, algo más con superposiciones de imágenes, o con, con otras cosas, utilizo bandicamp, y para ciertas cosas más avanzadas suelo utilizar o bs, o sea, yo tengo esos tres programas, bien, suelo utilizar normalmente esos tres programas, a día de hoy, pero además que estoy teniendo un solo programa para hacer todo, bien, y me está complicando la vida, entonces, por eso es que, la última, el último video que grabé, aparece el programa abierto de la cámara, y no aparece la cámara como tendría que aparecer, bien, porque tengo ese problema, estoy teniendo ese problema con los programas que no estoy grabando, bien, y ahora todavía me queda esto, que ahora, cuando termino de grabar, tengo que meter esto en el programa, en el programa, en el programa de edición, sincronizar el audio, con el audio que grabé en Audacity, bien, porque estoy grabando el audio en Audacity, tengo que sincronizar el sonido con esto, y ahí recién más o menos, empezar a editar, bien, se entiende, bien, bueno, no quería hacerlo tan largo del video, son 14 minutos, ahora sí, hasta luego.